Pruébalo, te va a gustar, estoy segura. Vamos a probar este nuevo invento. Hola chiquis, bienvenidos a un nuevo video de Leo Nana. Hoy voy a hacer un video que me han pedido como un millón de veces en Instagram. Se los juro, tengo como mi inbox, o como se dice, DMs, de que preparen Nutella. Hay como una receta de alguien que pues la publico en Instagram, pero se ve un poco espesa. Mírenla, se ven como unos granos todos gruesos. Eso no es Nutella, amigos, eso no es Nutella. Es Nutella en versión saludable, así que como nosotros somos bien gorditos, vamos a hacerla gordita. Y sin lácteos porque amamos mucho a las vacas y no queremos de su leche, porque es de sus bebés, no nuestra. Esta es la Nutella de Martina y de mi hermana, así que la agarré para leer los ingredientes. Y acá dice que tiene azúcar, grasa vegetal, avellanas a un 13%, súper poquito. Leche descremada en polvo, cacao amargo, emulsionante que tiene lecticina de soya, saborizante a vainilla y ya. Esos son todos los ingredientes, así que pues pongamos los ingredientes en la mesa. Vamos a necesitar 250 gramos de avellanas. Estas por casualidad ya venían así sin tanta piel. Pues piel me refieres a esto cafecito, ¿no? Para que me entiendan a esto. Acá tenemos dos cucharadas de aceite de canola, media taza de azúcar glas, de esta que ya viene pulverizada porque lo queremos bien cremoso. Vamos a utilizar también un tercio de taza de este Chocoline. Porque, miren, les voy a dejar aquí desde este. Porque ya se me acaba el cacao y tengo este, así que hay que gastarlo. Si no, ustedes usan cacao y le ponen más azúcar porque el cacao es más amargo. Y un poquito de esencia de vainilla. Pueden creerlo, solo con estos ingredientes hacemos Nutella. Pues aún no estamos seguros de que salga la Nutella, pero puede que sí. Este puede ser un intenté hacer Nutella en mi casa y que sea un total fail, pero la verdad yo le tengo fe a chiquis. Hay muchas recetas en internet que hacían resultado, así que estaba a resultar. Y si no, pues igual me la como porque las avellanas son carísimas. El primer paso es remojar durante 5 minutos nuestras avellanas. Solamente 5 minutos. Pasados los 5 minutos, le quitan el agua. Y lo ponen en una bandeja para el horno o pues yo acá tengo el air fryer, entonces voy a utilizarlo. Pero es lo mismo para el horno. Y llevarlo unos 10 minutos a 160 grados Celsius. Para el siguiente pase chiquis, ya teniendo nuestras avellanas calientitas, como tostaditas, un poquito no es mucho, por eso son solo 10 minutos, las agregamos a nuestro procesador. Literal, aquí es que nos llenemos de paciencia. Vamos a procesarlo mucho, 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 hasta que la avellana empiece a soltar su grasita. En este punto, ustedes como que tratan de mover su merequetengue de avellanas y lo vuelven a procesar así, una y otra y otra y otra y otra vez. Ya llegó como 8 minutos procesando y se puso súper líquidita. Sin embargo, aún tiene unos grumos, entonces va a seguirla procesando a ver si logramos que quede 100% como líquida, como un aceite. Y miren que es súper grasosa, yo pensé que iba a soltar menos grasita, pero no, no le he puesto el aceite y miren, creo que ya llegué al punto que queremos que es muy líquida, mirenla. Wow, y en verdad me costó muy poquito tiempo, como 10 minutos en total. Teniendo nuestro merequetengue de avellanas, vamos a agregar el resto de ingredientes. En verdad me parece demasiado exagerado echarle más aceite, sí, la avellana es súper grasosa, pero pues ajá, acá dice. Y de hecho, tiene más grasa vegetal que avellanas, pueden creerlo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a agregarle el extracto de vainilla, nuestro chocolate y el azúcar. Y vamos a procesar a ver qué nos sale. Creo que definitivamente no nos está dando el color, miren. Este es un café muy clarito y este es un café muy oscuro. Así que me puse a escarbar en mí la cena y encontré un poquitito de cacao. Y le agregué como una cucharada y media más o menos más de cacao y vamos a procesar a ver si sí lo logró. Definitivamente sí conseguimos un café mucho más intenso, pero la textura está muy, muy líquida. Miren, es muy, muy líquida. Pero la mayoría de mantequillas de nueces, cremas de nueces, como ustedes les digan, cuando se enfrían se endurecen. Así que tengo fe de que cuando esto se enfríe se ponga más firme. Acá tengo un recipiente de vidrio súper lavado, esterilizado y seco. Le agregamos nuestra Nutella. Y ahora tenemos que esperar a que se enfríe, o sea, que ya esté como a temperatura ambiente y lo llevamos a la nevera. Ya solo nos queda esperar, literal, va a esperar a que se aclimatice porque uno nunca, 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 nunca va a meter algo caliente al refrigerador porque se puede dañar. Y lo va a dejar todo un día para que en verdad se endurezca y quede con la misma textura, o sea, lo más perdida posible. Así que nos vemos en el mañana mío, pero el hoy de ustedes. Y de igual porque es toda una transición de un segundo, así que ahí nos vamos. Ya es otro día y miren, acá está nuestra Nutella. La dejé dos días en la nevera y pues definitivamente, chiquis, esto siguió líquido. No está así como súper, súper líquido, está un poquito más espesa que recién la hicimos, pero pues definitivamente no tiene la textura de Nutella. Mirenla, definitivamente sí está un poco más espesa que recién la hicimos, pero sí queda como con grumitos y muy, muy líquida. Miren, acá la voy a servir en una tostada para que vean más o menos cómo se esparce. Si ven que igual sí queda como espesita, o sea, como que igual no se va a caer de la tostada. Vamos a llamarle... Eh... Aletella. Mentiras. Vamos a probar este nuevo invento. Esto sabe a Nutella. Wow. O sea, sí, es mucho más cremosita como líquida, pero el sabor está igual. Creo que definitivamente no triunfamos en la textura, pero el sabor es idéntico. Bueno, pues, idéntico a lo que yo recuerdo. Y pues tampoco es que se puedan confiar mucho de eso, porque yo no como Nutella hace como 7 años. Así que de pronto hasta se me olvidó que sabe eso. Como yo no puedo decir si esto realmente sabe a Nutella, pues vamos a decirle a Martina y a mi familia, a ver si se le miden a salir en mi video y decir si sabe a Nutella o no sabe a Nutella. Jurado número 1, Martina punto Titina. Dame un puñito. A ver, tiene miedo. Pruébalo. Te va a gustar, estoy segura. 1, 2 y 3. ¿Te gustó? Pero la textura... ¿Cuánto le das de 1 a 100? 100. ¿100? Oye, dame mi Nutella. Mi Nutella. Jurado número 2, mi hermana, que es el chorro de chocolate. Sabe Nutella. ¿Cierto? No, con el saco al revés. Te ves linda, pruébala por mí. Ay, mira, me untaste todo. Perdón. ¿A qué te sabe? A dulce, a Nutella. Triunfamos, dame 5. Digo, el puño. Así que definitivamente sí triunfamos, chiquis, porque sí sabe Nutella, a pesar de que no tenga la textura de Nutella para hacerlo en nuestra casa, pues déjenme decirles que le pongo un 100%, un 10, un 5 de 5. Es que si hacen esta receta, no olviden etiquetarme en Instagram, vayan a seguirme en Instagram. Eso es todo por este video, los quiero muchísimo, muchísimo. Díganme qué otro producto que conseguimos en el supermercado quieren que haga aquí en la casa y lo hago. Ustedes saben que yo hago todo, todo, todo lo que ustedes me dicen. Los quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbanse, denle like, dejen comentarios. Adiós, bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.